Hola amigos de YouTube, continuando con el curso de SQL Server 2008, en este video vamos a ver las funciones de mayúsculas y minúsculas, que en inglés son upper and lower. Muy bien, vamos a abrir una nueva pestaña de consultas y lo que vamos a hacer es seleccionar la base de datos y vamos a seleccionar de la tabla cliente lo que tenemos. Como vemos tenemos 5 clientes y tenemos sus datos, pero no quiero todo, quiero solamente apellido paterno, apellido materno y los nombres. Muy bien, lo seleccionamos y vemos que aparecen tal como fueron registrados, pero por N motivos puede ser que nosotros los necesitamos en mayúsculas, quizá necesitamos en mayúsculas los nombres, o quizá el apellido paterno, o quizá los tres campos, o quizá necesitamos que todo aparezca en minúsculas. Hay diferentes motivos y cada sistema es particular en cuanto a los requerimientos que necesita y lo importante es que sepas cómo se puede hacer esto. Digamos que queremos el apellido paterno en mayúsculas, entonces ponemos la cláusula yuper que va a convertir todo a mayúsculas y vemos el resultado de esta manera. Ahora, vemos que ya nos sale el nombre de columna apellido paterno, ya que ha sido reemplazado, y vamos a ponerle un alias, apellido paterno, y vamos a ver qué es lo que sucede. Ya está, ya lo tenemos ahí. Ahora, suponiendo que queremos los nombres en minúsculas, vamos a usar la cláusula lower, y vamos a ver el resultado. Vamos a darle un alias, nombres. Muy bien. Y vemos que el campo de nombres ha sido totalmente convertido a minúsculas, mediante la cláusula lower, que es minúsculas, y yuper, que es para mayúsculas en el caso del apellido paterno. Muy bien, esto es el claro ejemplo de para qué nos puede servir la cláusula yuper, la cláusula lower, para poder convertir cadenas de texto, ya sea todo a mayúsculas, o ya sea todo a minúsculas. Pues bien, espero que esto les sea de utilidad, y que cualquier duda, comentario o sugerencia, la puedan hacer en la sección de comentarios debajo. Gracias. 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 Gracias.